Y ahora hablamos del actual campeón nacional de nuestro fútbol, estamos hablando del club deportivo FAS, que ya está preparándose para la revalidación de su título, veamos. Es un gusto tenerlos acá y nosotros poder volver a trabajar, muy contentos después de haber logrado un objetivo muy importante para el club, de dejar nuestro nombre marcado en la historia del equipo y tratando de ir adaptándonos después de este tiempo a las indicaciones del profe. Bueno, hoy más que nada son cuestiones físicas para volver a ponernos a tono para el inicio del torneo. La disposición y la entrega es siempre la misma, las ganas de entrenar y el amor al trabajo es siempre el mismo. Sí se siente con un sabor más rico por lo que se logró, pero siempre con los pies sobre la tierra, tratando de hacer lo que uno sabe hacer, tratando de que los que llegan nuevos entiendan a qué vienen acá, a qué vienen a FAS, hacerles entender rápido la historia del equipo y que se sientan cómodos porque esto es una familia. Contento de estar de vuelta aquí, sí, hacía falta quizás recargar un poco de energía con la familia, con los amigos, luego de un semestre bastante intenso donde jugamos muchos partidos seguidos, pero que bueno, al final terminó de muy buena manera, llevándonos el título, entonces recargar energía siempre es bueno para los que vienen, ya contento de estar aquí, llegué a ir al país, hoy me puse a órdenes del cuerpo técnico y bueno, mi primera práctica a darle con todo y esperar que este semestre sea mucho mejor nacional y ahora internacionalmente también. Lamentablemente el torneo pasado llegué en plena competencia, me adapté, me costó un poco, pero sí, tengo que decir que al final del torneo sentí, sentir no haber realizado esa pretemporada porque terminaba muy cansado los partidos, entonces me va a venir muy bien estar prácticamente del primer día en la pretemporada, este mes prácticamente de pretemporada va a ser muy bueno y como le digo, me va a servir para llenar el tanque, como se dice, y poder aguantar de mejor manera el torneo y bueno, espero y tengo la oportunidad de hacer la cosa mucho mejor que el semestre pasado. Bueno, contento ya de incorporarse al trabajo del profe, conocer a los nuevos compañeros, ver caras viejas, verdad, entonces bien emocionante, igual uno viene como me fui, igual campeón, pero más, quiero más, uno quiere más, quiere seguir, quiere mejorar, quiere demostrar por qué es campeón, entonces por lo menos en lo personal motivado, venir a seguir mejorando, ayudando al equipo en lo más que pueda yo y pues a lo que se apunta todo y seguir defendiendo ese campeonato. Vengo con un poco de más tiempo que lo que tuve anteriormente, he estado haciendo un par de cosas en casa, no puedo parar, por lo menos en lo personal no puedo parar, me gusta siempre estar activo, mantenerme en forma y esto, esta pretemporada va a ayudar mucho en lo que es el torneo para mí, para Chen, para los demás, entonces que aprovechemos que todo entreno, toda pretemporada sea para beneficio y el mejor para nosotros, entonces tenemos que hacer todo lo posible para estar en las mejores condiciones de arrancar este torneo y más que tenemos con K-Champions, que va a ser un reto muy importante para nosotros, tenemos que llegar a la mejor manera posible.